Internet a un paso de tu casa. Gracias al proyecto Kioscos Video Digital de Mintic, al Centro Poblado San Pedro Consolado del Departamento de Bolívar, llega un operador comprometido con entregar nuevas oportunidades a sus habitantes. Hoy nos sentimos orgullosos de poder ofrecer un servicio de conectividad, sin importar lo apartadas que están estas comunidades. Pertenecemos al municipio de San Juan de Pomuceno, Bolívar, ubicado en la subregión Montes de María. Está abarcada en varios renglones económicos, como la ganadería, agricultura, ya que es un corregimiento muy climático, gente amable, acogedora. Estamos aproximadamente a 15, 20 minutos de la cabecera municipal. Contamos con el único transporte que es mototaxi. Utilizamos la moto del transporte más vacío porque es más fácil y sensible a llegar a los puntos donde nos vamos a localizar. Nos propusieron la instalación que por fase 3 debían funcionar en las instituciones y con gusto la comunidad accedimos a que se instalara. Llegaron con los equipos, la institución les brindó todo el apoyo para que ellos hicieran su trabajo y finalmente instalaron los equipos. Para mí, el proyecto Kioscos Vive Digital es esa oportunidad que el gobierno nos está brindando a las comunidades tan apartadas como esta. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.